Hola, muy buenos días, queridos amigos televidentes. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí compartir con ustedes un programa más aquí en Viva Mejor, su canal universitario por la Universidad Católica de Guayaquil. Pues hoy queremos hablarles de un tema súper de moda. No sé si se acuerdan que hace algunos programas atrás estuvimos hablando de estas etapas en donde la mujer a veces se siente un poco deprimida, se siente un poco que tal vez su autoestima no le ayude, se siente un poco desilusionada de su cuerpo. Pues ahora hay algunas alternativas, pero hay tantos mitos en relación a la cirugía plástica que hoy pues hemos compartido con una especialista de lujo para que él nos cuente sus experiencias, en qué momento se debe hacer una cirugía plástica, cuándo se la debe de hacer, qué cuidado se debe de tener, cómo prepararnos para estas cirugías plásticas típicas que se realizan en el día a día en nuestro país, en nuestra ciudad. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, pero les tenemos una sorpresa más. Aparte de hablar de estos, de cirugías plásticas, estos cambios que podamos hacernos nosotras las mujeres y también los caballeros, pues hoy tenemos una invitada de lujo que es una asesora en imagen, para que también nos dé esos tips claves para poder aumentar nuestra autoestima. Así que no se pierda que el programa del día de hoy va a estar súper bueno. Bueno, los voy a invitar a ver una pauta y enseguida les presento a nuestro médico especialista. Su cirujano necesita asegurarse de que usted se encuentre listo para su cirugía. Para esto, usted tendrá algunos chequeos y exámenes antes de la cirugía. Muchas personas diferentes en su equipo quirúrgico pueden hacerle las mismas preguntas antes de la cirugía. Esto es porque su equipo necesita recopilar toda la información que le brinde los mejores resultados para su operación. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta durante esta evaluación preoperatoria es la realización de exámenes de laboratorio. Los exámenes preoperatorios deben basarse en la evaluación que se te realice sobre tus antecedentes médicos, el tipo de cirugía que te van a realizar y los hallazgos que tu médico encuentra en el examen físico. Según los antecedentes médicos, si sufres de enfermedades, podrían ser útiles los exámenes de revisiones previas, realizados tres, seis o hasta más meses antes de la cirugía. Finalmente, esto lo va a decidir tu médico durante la evaluación que se te realice. El uso de medicamentos, de tóxicos como cigarrillo, licor o alucinógenos, también son factores que pueden determinar la necesidad de exámenes de laboratorio. Según el tipo de cirugía, se evaluará principalmente el riesgo de sangrado que esta cirugía pueda representar y se van a solicitar los exámenes que son necesarios, como hemoglobina y hematocrito, que estén en niveles normales. Tu médico valorará los antecedentes adicionales como la edad, la obesidad, sangrados y el tiempo de cirugía para definir si se requiere de otros estudios de importancia. No puede beber alcohol 24 horas antes de la cirugía. Además, le podrían pedir que utilice un enema en casa uno o dos días antes de algunos tipos de cirugías. Bueno, y estamos de regreso ya en este primer bloque de nuestro programa Viva Mejor y tengo el gusto de estar muy bien acompañada. Pues tengo aquí en el set de Viva Mejor para que nos pueda comentar sus experiencias al doctor Jaime Levet Queirolo. El doctor es médico graduado aquí en nuestra Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Él es especialista en cirugía, realizada su residencia en el Hospital Luis Bernaza. Es especialista en cirugía plástica estética reconstructiva en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Profesor de médicos residentes de cirugía plástica en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica del Ralph Miller. Miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Miembro de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Miembro del International Plastic Reconstructive Surgery. También es perito en cirugías plásticas del Consejo de la Judicatura. Ha tenido inclusive premios de excelencia médica otorgado en Lima, Perú. Es conferencista de congresos nacionales e internacionales. Al doctor ustedes lo pueden ubicar en el Centro Estético Levet. Ahí están los datos de la dirección en la Avenida Constitución y Avenida Juan Tan Camarengo. Y sus celulares y número telefónico están en pantallas para que ustedes se puedan comunicar con el doctor Jaime Leve. Doctor, qué gusto que me acompañe aquí en su casa, en la Universidad Católica. Bueno, pues realmente sí, es mi casa desde hace treinta y pico de años que tuve la suerte y el honor de ser estudiante de medicina en esta universidad tan prestigiosa que hoy día es una ciudad. Se debería llamar la ciudad de la católica. Porque es una ciudad, una ciudad donde desde la entrada es imponente y yo felicito a las autoridades. Bueno, pues y muchas gracias por la invitación el día de hoy a un canal que me pertenece porque ex alumno y con honor llevo siempre el estandarte de decir que soy alumno de la católica. Y es una universidad que me ha servido muchísimo en mi vida. Qué bueno, mi doctor. Realmente nos sentimos en casa. Sí, queremos que usted se sienta aquí en nuestro programa Viva Mejor. Este programa, mi doctor, quiere hoy hablar un poquito sobre las cirugías estéticas. Ahora está tan de moda esto de las cirugías estéticas, pero hay tanto miedo a realizárselas, tal vez por las malas experiencias que se han escuchado en el medio. Y justamente ustedes estamos conversando tras cámaras de que existen profesionales en cirugía plástica, como lo es usted con todo su currículum, pero también hay alternativas que muchas veces por economizar se buscan y no son especialistas. Mira, realmente no me gusta hablar de todos, me gusta hablar de lo que es la sociedad con la cirugía plástica, darle énfasis a lo importante, no darle importancia a lo que no importa. Suena así algo paradójico a lo que estoy hablando, pero es real. Existe la gran piratería de cirugía plástica en el mundo, no es en Ecuador, es en el mundo, donde es decir, médicos, son médicos, se gradúan, y a los pocos meses ya quieren comenzar a hacer cirugía, sin tener la preparación previa, como lo ha dicho muy bien, hay que ser residentes de cirugía general, y después residentes de cirugía plástica, haber hecho todo para que sea aceptado por una sociedad. Entonces, estas personas no son aceptadas por la sociedad ecuatoriana de cirugía plástica y se dedican a hacer barbaridad y media. Por eso decidí ser perito de cirugía plástica, para poder decirle a las personas, por favor, eso está mal, no lo repita, porque vas a tener un problema legal. Entonces, hay que encasillar. Y el problema no es los pacientes, son realmente estas personas que ven programas en donde son de farándula, en donde son programas que no brindan nada, lo que brindan son escándalos, lo que brindan son puras cosas de fantasía, meten a esta gente y los pobres televidentes creen en aquel programa, en aquel canal y son realmente estafados, porque eso es estafa. Claro. Entonces, estás poniendo tu vida en peligro. En riesgo, claro que sí. En peligro. Para buscar un cirujano plástico, que es el tema del día de hoy, es fundamental y fácil las redes sociales. Meterse, Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, ahí está la lista de los cirujanos plásticos que existimos en el país, catalogados y que hemos hecho todo lo necesario para pertenecer a la sociedad. Y yo siempre digo que el Ecuador exporta cirugía plástica. El Ecuador es un país de exportación de cirugía plástica. ¿Por qué? Porque hay grandes médicos ecuatorianos cirujanos plásticos, y tengo que decirlo con orgullo, grandes médicos, que estamos operando a diario pacientes del exterior. Y le consta, porque he tenido la suerte de que ha ido a mi clínica y ha visto cómo tenemos pacientes de Europa y Estados Unidos a diario. Eso es lo que da el aval, el aval de un buen centro de cirugía plástica. No da el aval el hablar por televisión y decir barbaridad y media y tratar de convencer al público, a los pacientes, con puras mentiras. Entonces, por favor, seamos coherentes. Por eso es que este canal te brinde información veraz. Es un canal de una universidad en donde no pueden venir acá personas que no son catalogadas como profesionales. Entonces, es muy importante lo que estamos hablando. Sobre todo la seguridad. Y justamente se trata de eso el programa del día de hoy, mi doctor, porque lo que queremos es concientizar. Ya hemos visto en esta primera parte que el doctor Jaime Leves nos comentaba de cómo podemos hacer. Buscamos en redes sociales el colegio... La sociedad. La sociedad. La sociedad de cirugía plástica. No, no. Sociedad ecuatoriana de cirugía plástica. Estética y reconstructiva. Perfecto. Porque existen aquellos médicos que se reúnen como en grupos. Se reúnen en grupos y forman la sociedad de cicatrices, la sociedad que hacemos caras bonitas, la sociedad que hacemos narices. Eso no existe. No existe. Pero ellos se agrupan, le ponen un nombre X y lo lanzan en la... Cualquier cosa se ve en el internet. Estoy diciendo específicamente, porque hoy en día se meten en internet y van los pacientes y dicen, doctor, usted hace la cirugía y con el dedo uno tiene que estar todo el día así puesto y dice, eso no existe. Doctor, usted pone el hilo que se pone desde la cabeza a la mama para subirla. Eso no existe. Pero el doctor tal lo dice, eso es mentira. Entonces, hay mucha cuestión alrededor. Hay muchos mitos y verdades sobre este tema de la cirugía plástica. Sí, más que mitos, hay mucha mentira. Claro. Hay mucha mentira. Hay que ponerla a la luz. Que hay que ponerla a la luz porque entonces el paciente va y le queda lo que le dice, no, usted no es candidato para eso, hágase esto. Claro. Pues ya fue por lo que el tipo mintió en televisión o mintió en algún medio. Entonces, tenemos que parar esto. Tenemos que parar porque la piratería existe a nivel de los CDs, de los discos, piratería existe a nivel de todo y ahora en cirugía plástica. Claro. Vamos a hacer una primera pausa, doctor Jaime, y para todos nuestros amigos televidentes, ustedes saben que tenemos nuestras redes sociales que nos pueden escribir si hay alguna consulta porque luego de esta pausa vamos a hablar sobre ciertos mitos en cirugía plástica y queremos comenzar con una de las cirugías que es una de las más frecuentes que es la cirugía de mama. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ir preparadas para este tipo de cirugía? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus beneficios? Definitivamente esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Que permítanos hacer esta pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos de regreso pues aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa y hemos dado una primera introducción sobre los pasos a seguir para escoger a su cirujano plástico, pero hoy tenemos de aquí como nuestro invitado al doctor Jaime Levet-Keroy lo que nos está hablando sobre las cirugías plásticas y reconstructivas. Recuerden que pueden hacer sus llamadas al 2-22-16-18 2-22-16-18 o también pueden escribirnos por nuestras redes sociales en el Instagram o en el Viva Mejor en el Facebook. Doctor, hemos hablado pues como introducción de esto de las, de elegir un buen cirujano plástico, pero hablemos un poquito de dos casos puntuales. Primero el de mamas. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando se va a hacer una cirugía de mamas? ¿Puede hacerlo cualquier mujer en general? ¿Hay algunas restricciones? ¿Si nos puede hablar un poquito y cómo debe de ir preparada? ¿Qué cuidado se debe de tener? En primer lugar, elegir bien al cirujano plástico, ¿no? Ese es el punto número uno, elegir bien al cirujano plástico. Punto dos, la edad del paciente. Una cosita de menos de 18 años solamente se debe operar mamas si es que la mamá es gigante y le está afectando la columna, ya es una cosa exageradamente grande, si tiene 16, 17 años y mamá muy gigante, opérese. Reducción de mamas. Pero para aumento de mamas mayor de 18 años, porque es la edad que se considera que ya la mujer desarrolló. Pero si uno como médico ve que esta señorita tiende todavía a desarrollar más, esperemos un par de años más porque también hay el desarrollo tardío. Entonces, 18, 20 años es la edad para aumentar mamas. ¿Ok? Y fundamental es ver el tamaño de la mamá. Una mamá que no implante, que no se ha exagerado para su contextura y eso depende mucho ya de lo que el médico tenga experiencia. Y cuando hablo del médico de experiencia, hablo de casos hechos y me digo que sí viajamos a congresos a nivel mundial. O sea, aquellos médicos que no tienen experiencia y todo, igual se van a equivocar. Pero bueno, es parte de lo que puede ocurrir. Pero siempre es una mamá que no sea demasiado peso para su estatura, para su contextura, porque a la larga ese peso va a causar que la mamá se caiga más rápido, causa estrías, dolor de espalda. Entonces, es muy importante. Otra cosa muy importante es el sitio de incisión. Yo la hago en la areola, por lo tanto, no hay cicatriz visible, no hay pérdida de sensibilidad, ni pérdida de lactancia. Perfecto. Eso es importantísimo. Esta mujer que lo hace joven, digamos a los 20 años, 18 años de edad, ¿se pone el implante después de los asuntos de lactancia? ¿No hay ningún inconveniente? No hay ningún problema. Acordémonos también que muchos pacientes no pueden dar de lactar así no tengan implantes. Entonces, a veces van y dicen, doctor, su implante no me deja lactar. No es verdad. ¿Y su mamá dio de lactar? No, mi mamá nunca dio de lactar porque no podía. Su tía, nadie de mi familia podía lactar. ¿Y usted por qué va a lactar? O sea, no fue el implante, ese es genético. Entonces, hay que estudiar bien también al paciente y decirle que la posibilidad de que no de lactar existe, pero más por la cuestión genética por el implante. Ah, perfecto. Esos son típicas preguntas que se realizan. Y doctor, pasando un poquito, he escuchado, he estado leyendo un poco sobre esto de la liposupción y ahora hay una liposupción, micro liposupción, ¿verdad? Algo de que congelan la grasa y que la pueden eliminar rápidamente, como que es una tecnología nueva que está hablándose en el mundo. Bueno, esa tecnología que usted porque investiga mucho la sabe, es la tecnología que ya tenemos en la clínica desde hace algunos meses con resultados, espectaculares y asombrosos, diría yo. Y al mismo tiempo, prácticos, sencillos y no costosos. Reúne toda esta característica. ¿Por qué? Va la paciente que tiene un rollito pequeño en el abdomen, en la parte lateral o aquí en las pistolitas. No mucho, ¿ah? No mucho. Entonces, antes era lipos, no había otra forma. Porque este tema de las máquinas, no, no eran, créeme que llevo 30 años en esto y no, nunca vi, me bajaba un poquito la caroxioterapia, pero bajaba un poquito ciertas cosas, pero un poquito. Pero ahora con esta máquina totalmente afuera la grasa localizada pequeña y aquellos pacientes que son atletas, inclusive si entran a mi Instagram de R. Jaime Levet Q, tengo un atleta famoso de ecuatoriano que hace 3 o 4 días le hicimos la criolipólisis y está feliz porque desapareció aquella grasa que no podía bajar ni con ejercicio ni con dieta. Porque hay dos tipos de grasa, hay dos tipos de grasa en el cuerpo. Una que es dieta dependiente y otra que es hormonodependiente. Entonces, cuando uno baja de peso, baja la dieta dependiente porque hace dieta. Entonces, la típica dice, doctor, yo me saco la madre en el gimnasio, hago dieta, ¿y por qué tengo esto? Porque eso es hormonodependiente de tus hormonas, eso no lo vas a bajar. Pero esta máquina ¿qué coge? Succiona la grasa, la congela a menos 10 grados centígrados, la destruye y en el cabo de los primeros días a mes y medio orina esta grasa o en las heces. Entonces, hay destrucción de la grasa, resultado 100% del mundo contento y feliz. Criolipólisis revolucionó el mundo de la medicina. ¿Por qué? Porque no necesitas laboratorio, no necesitas electro, no necesitas prepararte. Todos esos parámetros de riesgo que tal vez... Puedes ir comiendo y hacerlo. Lo único que necesitas es querer hacerlo y una hora. Y el costo, no lo voy a decir por televisión, por ética y porque no se debe decir porque cada paciente es un mundo, hay que analizarlo, pero es tremendamente económico y vale, por dar un ejemplo, 10 veces menos que una liposucción. Mire qué interesante, mi doctor. Y creo que tenemos una persona en la línea. Si podemos, por favor, escuchar su pregunta. Muy buenos días. ¿Está la persona todavía en línea? Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena Salinas con el fin de presentar una pequeña pregunta al especialista. Claro que sí, don Eduardo. Buenos días. En lo que respecta a cirugía plástica en nuestra nación ha existido un sinnúmero de casos, sinnúmero de casos, de determinados casos que lógicamente en brazos médicos en lo que se ha investigado y se ha realizado una investigación exhaustiva. Pero lógicamente, pues, se ha llegado lógicamente a la conclusión de que la intervención quirúrgica para realizar ese tipo de operaciones es demasiado riesgosa. Pero lógicamente si hay personas que a lo mejor tienen interés y a lo mejor necesitan o requieren de esos servicios médicos. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto es positivo para una mujer realizar un tipo de intervención quirúrgica con el fin de resaltar su belleza? ¿Hasta qué punto digo tanto en la mujer como en el varón? Porque muchas de las veces por vanidad se realizan este tipo de operaciones quirúrgicas y lógicamente con precios sumamente abismales en relación a otras operaciones quirúrgicas? Quisiera saber si el especialista el doctor Levent puede tener la bondad de indicarnos ¿se justifica o no se justifica realizar ingentes pagos de dinero por una cirugía plástica o cree usted que la belleza natural prima por sobre la belleza artificial? Buenos días. Caballero, muchísimas gracias por su pregunta y bien interesante. Yo le puedo decir algo que vi hace poco. Lo que pasa es que he estado investigando este tema para poderlo hablar y hace poco como el doctor Levent mencionaba tuve la oportunidad pues de estar en el centro médico y justamente investigando se me ocurrió entrevistar a las pacientes que estaban ahí en el consultorio y ya eran pacientes bueno, habían dos que estaban por tener una primera consulta y habían como tres personas que ya habían era como un control el uno como a los seis meses y el otro como dos meses y sabe que me pareció bien interesante porque personalmente a mí no me gustaría una cirugía plástica la verdad me siento un poquito incómoda pero eso es algo para mí pero escuchando a estas personas me animé cuando se ha de escuchar y ver porque cómo les cambió la autoestima tal vez alguna mujer pues no nació con ciertas características que le hubiera gustado tener y cómo le puede cambiar la vida a una persona si es que realmente así lo amerita o así se siente que como que le falta algo es verdad que hay otras mujeres pues que tienen u otros varones que tienen las características y que están súper bien y se sienten súper bien y no hace falta nada es verdad pero tal vez hay otras que sí necesiten no sé tal vez doctor Jaime si podamos contestarle al caballero en su experiencia ya en las pacientes post consulta que se han hecho cualquier tipo de cirugía nariz, glúteos no sé liposucción que como les que les pasó a ellas no o sea que cuál es su manera punto de orden ¿qué significa salud? ¿qué significa salud? es el completo estado de bienestar físico, mental, social económico ok no es el completo estado de salud solamente de salud orgánica del corazón del higo del riñón también es físico y psíquico si alguien no tiene trabajo no tiene trabajo tiene familia se va a enfermar porque no tiene trabajo es una persona que está preocupada que está ansiosa entonces la falta de trabajo no le está dando salud si alguien tiene un defecto físico y ahí viene la parte de belleza natural no sé qué significa belleza natural toda belleza es belleza toda belleza es belleza ¿en qué sentido? de que si alguien va con una nariz grande pero ella es una persona de raza turca la belleza turca es tener nariz grande es por raza entonces las razas tienen diferentes bellezas así es la pregunta del señor pero si alguien tiene una nariz grande puede ser de raza turca y no le gustó su nariz porque no le gusta no se siente bien esta persona no va a tener un perfecto estado de salud psíquico yo le puedo decir que toda la paciente que se opera en cirugía plástica bueno la mayoría de pacientes que se opera en cirugía plástica son personas que ya han tratado de mejorar su aspecto de diferentes formas y no han podido haciendo dieta y siguen gorditas van a la liposucción o pacientes que tienen una parte en su cara que es lo que más enseñan no están conformes en el momento que se operan la autoestima se va al cielo y se sienten mucho mejor pueden desarrollarse mejor en la vida entonces no tienen nada superficial a la cirugía plástica cero superficial y por supuesto que si van pacientes que yo rechazo que van con nariz perfecta y que la quieren mejor esto se llama disforfismo y eso es una enfermedad psiquiátrica en aquellas personas que estando perfectas según el grado de perfección que uno puede ver como cirugano plástico pues ahí viene ya la parte ética del cirugano plástico y si no te opero llevan pacientes mías que van delgadas no tienen grasa doctor quiere que me saque más señora mucho gusto chao eso es cuestión ya de ética y moral de cada cirugano plástico pero si hay una paciente con grasa está gordita está las mamas caídas no tiene senos quiere cambiarse los implantes después de un tiempo que está operada tiene que hacerlo pues yo lo hago porque repito es súper importante súper importante el estado de salud tanto psíquico mental físico social económico la OMS cataloga completo estado de salud cuando se reúnen los cinco requisitos uno puede estar feliz todo todo belleza pero no tiene trabajo no se lo considera completo estado de salud todo eso afecta por eso que en el mundo también quiere que la gente tenga trabajo que la gente lo haga bien o sea hoy en día ya no es que otra cosa importante el si yo viniera acá mal vestido con los pelos así y usted viniera mal puesta que diría el televidente por Dios que programa es ese el persona que llamó hasta criticaría inclusive tenemos que lucir mejor lucir bien y por supuesto que la belleza natural es bonita pero aquella que no pudo lograr esa belleza natural busquémosla con cirugía con alguna alternativa con alguna alternativa eso es y hay una pregunta que tal vez ayudándole pues al señor que tan amablemente nos llamó él también ahí entre sus comentarios es importante ver bueno los costos eso es otra cosa importante hablar porque dijo que eran cantidades exorbitantes yo no sé claro hay gente que usted va mira hay de todo en la viña del señor hay aquel cirujano plástico que quiere cobrar locuras y también hay el loco que pague esa locura o sea si usted ve que usted está pagando demasiado y por favor busca otro cirujano plástico no no está o sea todo está en la oferta y la demanda y hay plásticos que exageran en sus costos pero eso depende de cada médico o sea es como usted le reclame a un arquitecto que por qué le cobró mucho no lo contrate a ese arquitecto contrate a otro más barato entonces en cuanto a precio el quien lo paga es el que está también exagerando en el pago sobre todo la confianza que le pueda brindar cada uno si usted va a Estados Unidos o donde usted vaya y quiere viajar en primera tiene que pagar y si quiere viajar atrás paga menos o sea todo depende depende de la comodidad y depende de todo de todo el ambiente doctor y algo más que lo escuché entre líneas que pasa por ejemplo con una persona que sea hipertensa diabética que tenga alguna enfermedad crónica hay ciertas limitaciones en algún tipo de cirugía plástica o cuáles son esos exámenes previos que tiene que hacerse esta persona antes de hacerse una cirugía plástica a ver todo paciente que entra a cirugía plástica es un paciente como que sabe parar el corazón el riñón el hígado etcétera es un paciente que tiene una buena historia clínica un buen laboratorio un buen electrocardiograma si el paciente es diabético hipertenso tiene alguna alteración una patología se lo manda a la especialista para que este paciente haga un clear up un aclaramiento de todo y diga puede operarse déjame decirle algo un diabético el día de hoy es más sano que los dos juntos ¿por qué? porque ese diabético se hace exámenes todas las semanas está controlado usted y yo no nos hacemos exámenes ese diabético toma su pastilla y su medicación y va al cardiólogo y va al endocrinólogo y está controlado el diabético no controlado el hipertenso no controlado yo ni lo toco pero todo paciente hipertenso problema de tiroides problema de lo que tenga puede operarse ¿sabes lo que está embarazada? una embarazada no puede operarse o una enfermedad terminal con quimioterapia que tenga tampoco debería operarse ¿estamos? yo he operado muchos pacientes con cáncer y de hecho cuando se saca una mama lo primero que recorren a mi consultorio es para ponerse implantes entonces el día de hoy la ciria plástica no solamente es lo que lo quieren llevar a la superficialidad porque no tienen nada superficial ayudamos a personas con autoestima ayudamos a personas que tienen complejos ayudamos a personas con cáncer ayudamos a personas con quemados personas con alteraciones genéticas con diferentes fallas que podemos nosotros revertirlas con la cirugía plástica entonces es un mundo grande llegamos a ese concepto de salud de bienestar general que el doctor Leven nos comentaba en esta parte vamos a hacer una siguiente pausa y enseguida regresamos con nuestro programa Viva Mejor ¡Gracias! Bueno y estamos de retorno en esta siguiente parte de nuestro programa Viva Mejor Su Médico en Casa y hemos estado hablando con el doctor Jaime Levet Queirolo sobre las diferentes tips para prepararse para una cirugía plástica y una terapia pues innovadora con esta de la micro de la separación de estas grasas congelándola ¿cómo se llama doctor Jaime? Criolipólisis Criolipólisis muy interesante pues esta introducción y también hemos hablado de las personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes y otro tipo de enfermedades que no se pueden limitar también si necesitan este proceso de cirugía plástica pero queremos complementar el tema para ese bienestar ese concepto de salud que el doctor Jaime Levet nos compartía en el programa y por ello les quiero presentar a Paulette ella es Paulette Levet ella es asesora de imagen graduada en Lexatec es estilista graduada en el Private Point es maquilladora profesional en el Risa Graph asesora de imagen del certamen de MIS Ecuador es directora del departamento de asesoría de imagen del centro estético Levet y ella es también directora técnica del spa y peluquería Paulette Levet también tienen ustedes sus datos telefónicos de Paulette para que puedan pues acudir a ella cuando usted amerite esta asesoría de imagen que yo creo que todo el mundo amerita Paulette no me equivoco bienvenida por supuesto como están muchísimas gracias por la invitación mire yo creo que hoy en día toda mujer amerita no solo la candidata la que es top model la que es la reina no sino que es la mujer de hoy la mujer auténtica la mujer del día a día como digo yo ¿no? puede ser una mujer este que está en oficina y tiene que proyectar esa imagen que todo el mundo quiere ver o que todo el mundo quiere este proyectarse al futuro ¿no? porque uno siempre quiere este ser mejor y tener esas cualidades y esas formas de ser que tal vez este uno proyecta al jefe para que digamos este obtener logros o obtener una mejoría ¿no? siempre y eso nos ayuda este concepto de salud que el doctor Jaime nos comentaba por supuesto este concepto de salud de sentirse bienestar de sentirse auténtica cuando estamos hablando de una asesoría de imagen Paulette ¿qué tips se les da? por ejemplo ¿les enseñan a sentarse a pararse a combinar? danos unas ideas ya por supuesto enseñamos el lenguaje verbal y corporal ya también muchas veces también les enseñamos etiqueta y protocolo este también este va mucho que ver el tipo de maquillaje para cada ocasión ok este el tipo de peinado para cada ocasión este porque a veces tendemos a confundirnos este dependiendo de su trabajo tendemos a confundirnos de cómo este peinarnos o cómo maquillarnos y muchas veces utilizamos colores que no son que son erróneos y tratamos de no hacemos interpretaciones que no queremos ¿no? hacia el público o hacia este hacia el personal puede ser en el mismo lugar de trabajo exacto por supuesto entonces a veces hasta la misma este uniforme porque ni siquiera es ropa que usan aquí en Guayaquil yo te digo ¿por qué? porque en el banco yo di bueno pues un asesoramiento de imagen dependiendo del maquillaje con el peinado al uniforme del banco del pacífico ah mire que interesante porque las chicas justamente me pidieron a mí que ellas me decían a mí bueno nosotros no nos sabemos maquillar dependiendo de acorde de nuestro uniforme ¿no? obviamente que este yo pienso que muchas chicas si se saben maquillar y si se saben peinar de acorde a este pero hay ciertos tips digamos que yo di en ese día que tú puedes la verdad dar darles a ellas para que ellas tengan como un refreshment como una o sea como se dice un refrescamiento este para que ellas tengan más opciones de diferentes tipos de maquillaje o sea para que se sientan renovadas definitivamente se sientan diferentes pero no no exageradas perfecto porque cuando entre menos es más y eso es muy importante entonces ¿por qué? porque digamos hoy en día si yo me maquillo mucho la verdad este se van a entender otra cosa o no se van a entender se ve muy recargado muy como que estás en una oficina y estás andando con tu jefe y tu jefe está diciendo como que o sea ¿a dónde vas? como que vas a la fiesta o vas al trabajo o sea a veces se van a entender eso a veces hay como esas diferencias que pensamos que porque hay mucho maquillaje nos sentimos que estamos mejor pero realmente depende del lugar depende del uniforme y yo quiero hacerte una pregunta Paulé porque estábamos hablando con el doctor Jaime Levet sobre estas personas que cambia se cambia totalmente la imagen de la nariz si hice tal vez me quité unos rollitos se agrandó mamas se redujo mamas tal vez se puso glúteos y en ese momento la persona cambia o sea ya no se ve ya no se ve auténtica ya no se ve como estaba antes entonces estas personas me imagino necesitan mucha recomendación veía que tú manejas la parte estética en el centro estético Levet como para asesorar a estas personas cuéntanos un poquito es muy importante lo que dijo mi papá es esencial el proyectarse y el verse mejor o sea si tiene una deficiencia o si ella requiere digamos de lo que es el doctor Jaime Levet de verdad es porque necesita esa ayuda necesita ese implante necesita esos glúteos necesita esa reproducción para proyectarse mejor en la vida ¿por qué? porque la imagen muchas veces eso es lo malo de hoy en día la verdad la verdad que tiende mucho a que tu competitividad ya digamos si yo voy a conseguir un trabajo la que está bien proyectándose o la que está bien vestida o la que está bien es la que va a llamar la atención quiero contar el día de hoy lo interesante en la clínica que tenemos es que contamos con los departamentos de asesoría de imagen de estética nosotros cirugía y nutrición también en donde asesoramos en todo el paciente entonces cuando un paciente va y se hace un cambio de nariz o de par o se rejuvenece la cara el pelo tiene que ir de acorde al cambio que se ha hecho y el corte de pelo también tiene que ir de acorde a lo que estamos haciendo entonces nosotros asesoramos nos decimos que imponemos nos imponemos después de que se ha operado Polet habla con el paciente les explica que puede hacer el paciente elige si o no ok pero con la explicación técnica que se le da el 99% de los pacientes eligen usar a Polet y es por eso que a veces hay la crítica que dicen doctor ponen esa foto delante la paciente estaba con el pelo horrible claro porque asesoramos todo es un todo es el bienestar completo y después en la foto sale con la nariz bonita toda belleza y el pelo precioso ah doctor el pelo claro es todo usted no muestra solamente la nariz como es la nariz no no muestra el todo de la paciente entonces esa es la importancia de trabajar juntos después de Polet encaja perfecto en lo que es la armonía de la belleza ok seguro que si muchas veces la verdad lo que digo yo es que el físico a veces si hay que cambiarlo porque a veces yo creo que es una mejoría no o sea no es algo que digamos que obviamente que la persona tal que te conoció antes obviamente que si puede ser que se vea un cambio pero es un cambio para mejoría para mejor para proyectarte mejor en la vida no porque por ejemplo a veces tenemos la nariz este un poquito virada entonces si te la respingos un poquito ah bueno te vas a ver mejor la fisionomía mejor en el rostro no y es para mejoría muchas modelos o muchas personas obviamente que yo no te digo que seas una modelo o que seas una top model porque obviamente que eso ya es algo ya este super hiper como que para estas profesiones exacto para las chicas que hacen este tipo de profesiones por supuesto ya obviamente que no pero algo ecuánime algo equilibrado si porque no porque no todo este ejemplo paulet que tu nombrabas de una empresa que fuiste y diste charlas porque me parece muy aterrizado o sea me parece muy aterrizado en la actualidad porque personalmente trabajo en un lugar en una empresa estoy en contacto tengo un uniforme conozco en mi familia trabaja en determinados lugares en centros médicos en diferentes lugares donde tal vez tenemos que usar una vestimenta y cambiamos de colores cambiamos de lugares entonces es algo del día a día es algo del día a día o por ejemplo la ama de casa que nos está viendo en este momento sale a dejar a los chicos al colegio va a hacer las cosas de cocina luego tal vez sale una tarde con sus amigas o con sus compañeras o sea esa esa asesoría de cómo decirle cómo prepararse cómo verse bonita con determinados tips yo creo que es importante todas estas recomendaciones por ejemplo a nuestras amas de casa también las haces paulet por supuesto a esas amas de casa que están en la casita miren este no está de más que vengan a mi peluquería y yo las asesoro este realmente que para mí es un orgullo y digamos que más que orgullo este es el estar para ustedes ¿no? y darles esos pequeños tips o darles una charla para que su mejoría estar en casa digamos este el tipo de ropa este no no siempre tiene que ser todo costo ¿no? sino que es simplemente este estar sencilla y adecuada y bien vestida nada más o sea no es que yo me voy a comprar tal marca porque así me voy a ver mejor no no necesariamente puede ser cualquier marca yo las puedo acompañar yo puedo ser su personal shopper si quieren ustedes me toman una foto algún conjunto algo que ustedes necesiten para ese momento ese día y realmente que yo estoy muy a gusto de atenderlas por supuesto que interesante que interesante porque eso es digamos del día a día no necesariamente uno piensa bueno no esto es solo para las mises o para las modelos exacto pero realmente no es para nuestro día a día me estaban comentando un poquito por interno que dejamos pendientes algunos mitos que nos habían consultado nuestros amigos televidentes y hay unas preguntas así que si podemos ver una de estas preguntas por favor en pantalla ya hablamos un poquito de este pero es una duda de uno de nuestros oyentes que dice la cirugía estética es muy riesgosa si si es riesgosa cuando se va a médicos que no son cirujanos plásticos cuando no se hace laboratorio cuando no se hacen electro cuando se operan en unos huecos que se operan claro que es riesgosa es como viajar en un avión de una compañía que no hace mantenimiento al avión y que hace cualquier cosa por volar como cuando se van en estos carros los fines de semana que no tienen ni siquiera permiso para salir de la provincia cuando se andan en un peligro de hacer algo que no está hecho por profesionales entonces si como se quita el riesgo si se va a un profesional si se hace electrocariograma sangre si hace todo lo ideal no hay riesgo ok ahora no hay riesgo no significa 100% hay el 0.1% que es el riesgo de estar vivo el estar vivo hay un riesgo entonces igual es una cirugía entonces no hay riesgo si se hacen las cosas perfectas perfecto y sobre todo con todos los exámenes preparativos que el doctor nos comentaba y elegir pues el cirujano correcto como nos comentaba también al inicio del programa tenemos una siguiente consulta que nos han realizado dice lo siguiente la cirugía estética es más dolorosa que cualquier otra cirugía que tan dolorosa es una cirugía estética respóndame no hay dolor que tan riesgosa mira no hay mira el día de hoy 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 estamos 28 28 28 de septiembre del 2018 al mundo entero si pueden ver este programa por la por la red yo les digo que no hay dolor no tiene por qué doler la cirugía estética plástica no hay dolor y no solo porque los médicos hemos tenemos tecnología de punta también hay medicación espectacular para el dolor ok pero la tecnología ha avanzado tanto el día de hoy no es lo mismo coger a alguien voy a hacer un ejemplo tonto aquí la mano por una hora que cogerla por 30 segundos 30 segundos no hace daño una hora sí antes la cirugía era de horas hoy en día una cirugía de mama 30 a 35 minutos wow doctor no puede ser sí hoy en día es eso antes dos horas entonces dos horas es un quirófano tratando un tejido va a doler hoy media hora no duele abdominoplastia hora y media dos horas antes cuatro cinco horas o doctor es que ya no cogemos puntos o necesitamos una goma para la cicatriz disminuimos tiempo y hacemos con láser entonces toda esta tecnología hace de que no haya trauma en los tejidos no hay dolor nariz no hay dolor tenemos una paciente en la clínica en este momento que ya está viendo el programa y da fe lo que estoy diciendo no hay dolor hoy en día esperamos mama cambiando los implantes sacando la cápsula haciendo cosas grandes y no hay dolor entonces ya es un mito ahora ojo eso está bien cuando se operan también con cirujanos plásticos que tenemos la tecnología de punta que hacemos las cosas como se deben hacer hay de todo en la viña del señor yo de fe con lo que yo hago ok y con lo que hacen los grandes cirujanos plásticos en el ecuador que les dije al principio que existían claro sí que esos son tips importantes así que pues para esta esta siguiente pregunta que nos han realizado ya tienen pues su contestación del doctor Jaime ¿cuál es la otra? veamos creo que tenemos otra más si no me equivoco para por favor verla en pantalla sí los implantes mamarios aumentan el cáncer de mama mira este mito doctor los implantes mamarios ¿tienen algo que ver con el cáncer de mama? mira esa pregunta fue resuelta en el año noventa y dos noventa y uno estamos hace veinte años o sea ya esos mitos deben de esterrarse el implante de mama no produce cáncer de mama y para que usted sepa mi querida señora que está viendo el señor que está en este programa todos tenemos ya silicón en la sangre porque mucha medicina viene con silicón si usted lee para la gastritis y lee lee lo que viene hay un silicón tiene silicón de descubrimiento ya estamos tomando el silicón médico por supuesto es un silicón que es aceptado por el cuerpo implantes de reemplazo de cadera de válvulas cardíacas son de silicón no sabía eso no ahí está son de silicón entonces si vamos a pensar que produce cáncer y es más usted sabe cuál es el tratamiento que existe para cuando alguien pierde la mama que hay los famosos flaps o colgajos de abdomen de espalda para hacer mama también es muy sencillo y lo he hecho muchísimo se coloca implante de silicón como mencionaba usted esas personas que tienen estas cirugías exacto no se podría hacer un cáncer de mama entonces esa pregunta ya no la hagamos por favor nunca más porque es como que preguntemos ahorita oye cosas que ya si te infectas te vas a morir no porque hay antibióticos claro o sea son preguntas el implante de mama no produce cáncer ahora ojo con lo siguiente una compañía francesa no se acuerda marca PIP que hace unos 6 o 8 años vendió implantes de mama de silicón con un silicón que no era médico esa persona está presa la compañía fue fue demandada y en el mundo entero se sacaron esos implantes claro porque esos implantes producían no solamente cáncer producían miles de cosas más porque eran los implantes por eso también es importante que el médico que usted va a se opere le diga a qué marca de implante usó esto está en la ética y la moral de los médicos implante usó y darle un librito de garantía y sobre todo el seguimiento que se le puede hacer a esta paciente pues como lo realiza pues aquí el doctor Jaime Levet vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la parte final del programa Chau! Chau! Bueno y estamos de regreso aquí pues en la parte final del programa Viva Mejor su Médico en Casa hoy tratando de aumentar y mejorar esa autoestima ese bienestar que nos da pues el sentirnos bien y queremos dar unos tips que Paulette nos quiere comentar pues en esta parte final del programa esos tips claves Paulette por ahí nos hicieron unas preguntas por interno qué pasa con esas personas que tienen el cuerpito tal vez un poquito más gruesito o que son más delgaditas qué les recomiendas qué tipo de cosas usar yo les recomiendo usar ropa más floja no te digo que uses una ropa así que te quede no se te diseña el cuerpo pero sí el color negro sí va a disminuir esas siluetas que tenemos demás y podemos usar un pantalón con una blusa holgada porque a veces se usa el pantalón ajustado y la blusa más holgadita entonces te hace ver como que a una aproximación de que tienes una silueta y que de ahí vienen las piernas pues no entonces como que también te puedes poner un cinturón en la mitad como porque a veces usamos como estas túnicas que se usan ahora y entonces usas el cinturón ahora puede ser de tela como puede ser para formar esa cintura esa silueta que queremos tener que es el tipo reloj de arena o el tipo cuerpo de ocho es lo que nosotros tenemos a tendencia que es el cuerpo perfecto no pero esas tenemos que tenemos el cuerpo cuadrado que tenemos el cuerpo rectangular tenemos estos ciertos tips para reajustarnos y para podernos proyectar mejor con la ropa y bueno pues tenemos un poco por ejemplo si es que yo pienso si es que usas muchos estampados los estampados son usualmente para gente que no es de cuerpo muy prominente sino de cuerpo más holgado más delgado por ejemplo puede ser también que usa un poco de estampados entre más grandes se ve mejor si es que es una persona ya de proyección como que alta que te mide un metro setenta y que digamos que tenga estas curvilíneas ¿no? entonces obviamente que eso sí se puede disminuir porque si tú usas mucho mucho lo que es estampados se va a ver muy destacado y se va a ver mucho muy recargado muy recargado muy prominente y la cosa también es otro tip que también les quiero dar esencial que son los colores la coloremetría es esencial chicas entre si usas un color llano se te va a ver mucho más estilizada a que si usas como que colores ahora con estampados con flores eso se va a ver mucho más recargado si es que usas un pantalón ya con flores la blusa es ya un color llano porque no no se ve equilibrado el conjunto bueno que hoy en día se usa pero no todo lo que es moda le cae a todo el mundo exacto entonces obviamente que uno tiene que utilizar la moda a su proyección a lo que uno tiene como cuerpo a lo que uno quiere sacar lo mejor de uno ¿no? no ponerse tallas que no son las adecuadas para uno porque uno cree que le van a apretar o porque le van a ajustar y así me voy a ver mejor no uno tiene que usar la talla que es si es medium es medium si es large es large y tratar de resaltar la mujer de hoy que la mujer de hoy también es plus entonces ¿por qué no? la mujer es bella tal cual como es con pueda tipo de cuerpo y tenemos que hacer ciertos ajustes o ciertos colores que nos favorecen otros colores que no nos favorecen hoy en día la colorimetría también les ayuda muchísimo es el complemento digo yo realmente es el complemento yo creo que con estos tips que paulet nos está dando realmente nos ayuda mucho nos ayuda y ustedes saben que ella se encuentra también en redes sociales para que la puedan ubicar en el instagram de estas ¿verdad paulet? en el instagram en el instagram y facebook tengo facebook polet levet ahí si me pueden buscar como polet levet que es más fácil y en instagram si estoy como centro estético polet levet bueno pues ya voy a cortar eso para que pueda ser más fácil también y llegar a mi en tal caso pues ahí la pueden contactar para que lo puedan realizar también el doctor jaime levet pues colocamos algunos números telefónicos y también pues tiene sus redes sociales doctor ¿cómo está en redes sociales? dr jaime levet q instagram facebook manejo muy poco más instagram perfecto entonces bueno realmente quería agradecerles la compañía de paulet levet y el doctor jaime levet queirolo si claro ¿cómo no? pueden ver en youtube si ponen ustedes youtube jaime levet ponen rinoplastia mama ven todas las series yo tengo más de 70 entrevistas de televisión subidas a youtube donde ustedes pueden si tienen una inquietud buscar ahí cualquier cirugía y por supuesto llamarme por teléfono si tienen ustedes alguna inquietud perfecto muchísimas gracias doctor jaime levet por acompañarnos aquí en nuestra casa en el canal de la universidad católica paulet un gusto conocerte pues y poder conversar de estos tips interesantes por supuesto muchísimas gracias por la invitación y bueno pues para que sigan mis redes que ahí tengo muchísimos más tips perfecto miren que interesante a todas las amas de casa hay más tips para que lo puedan ver nos vemos nos vemos pronto recuerden que el reprise de este programa es a las 7 de la noche así que lo pueden recomendar nos vemos pronto chao 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 Gracias por ver el video.